buenas noches buenas noches bienvenida gracias 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 ¿Hola? ¿Hola? hola buenas noches estoy esperando unos minutitos para que lleguen más compañeros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Muy bien. Iniciamos. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión. Vamos a continuar en el desarrollo de Excel básico. Para este día corresponde el tema de la combinación de teclas y uso de mouse también. Entonces les muestro. Bendito que no me está abriendo esto. Veamos qué pasa. Bienvenidos a una nueva sesión. Ok. Ahí tenemos entonces el tema de hoy, que es la combinación de teclado y mouse. Vamos a ver. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Vamos a ver. El objetivo de hoy, tal como nos sugiere la plataforma para este día, el tema de este día, es que utilicemos la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Si utilizamos mucho Excel, pues lo más probable es que tengamos como un teclado grande que tiene su teclado numérico aparte. Claro, en algunas ocasiones en las laptop con teclado corto a veces cuesta un poquito optimizar el trabajo en Excel. No que no se puedan hacer las cosas, porque las cosas se pueden hacer en cualquier equipo. Puede ser una mini laptop, puede ser incluso en un dispositivo móvil. Podemos hacer muchas cosas. Hay algunas diferencias con los dispositivos móviles, pero cuando a mí me toca utilizar una laptop que tiene un teclado corto, yo veo la manera de cómo conectarle un teclado de los grandes. Porque a usted le abunda mucho más el trabajo cuando tiene un teclado grande con un teclado numérico aparte. A pesar de que esté utilizando una laptop, pues nos va mucho mejor, ¿verdad? Como les digo, no que no se puedan hacer las cosas, pero el tiempo lo optimizamos más al utilizar combinaciones de teclado y mouse. Al utilizar métodos abreviados de teclado, nos va mejor. Correcto, Ernesto. Así es. Entonces, pues es lo recomendable, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en Excel. Así que en la plataforma, como les digo, ahí se sugiere que utilicemos la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Y entonces comenzamos como por un uso básico. Ayer estuvimos viendo algunas cosas, algunos atajos, algunos métodos abreviados. Entonces. Ya tenemos nosotros la flecha de navegación. Que son bien lógica, ¿verdad? Porque hay una que va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Entonces, ahí nosotros podemos ir navegando dentro de la hoja de cálculo. Luego tenemos que también podemos utilizar el mouse y ya vimos que en sus diferentes. Entonces, voy a cerrar este archivo. Ya vimos los diferentes punteros que adopta en Excel. El más natural, como el predeterminado, es este puntero con una cruz blanca gruesa. En el que nosotros hacemos una selección de celdas adjuntas. Y pues, ese es como el más normal, el uso más básico. Entonces, ahí estamos navegando entre celdas. También veíamos que podemos hacer un clic derecho y podemos tener opciones como para tenerlas más rápido. Por ejemplo, por ejemplo, aquí hay un cortar, copiar, que están aquí. Si bien es cierto, están allí. O sea, es ni que estén difíciles. Pero muchas veces nos sale como más rápido hacer un clic derecho y tener opciones contextuales. También tenemos que para desplazarnos, decíamos, ayer vimos también que yo puedo presionar control inicio para irme a la celda A1. Control flecha abajo, la última fila. Control flecha arriba, regreso. Si estuviera, por ejemplo, acá en la columna N, control abajo, control flecha abajo, control flecha arriba, me lleva a la primera fila. Control flecha derecha a la última columna. Control flecha izquierda a la primera columna. Entonces, eso lo vimos un poquito ayer de cómo poder desplazarnos de manera mucho más rápida o mucho más fácil. Luego tenemos, solo permítanme, por favor, un momento que tengo que guardar esta grabación. Luego tenemos que sigue en la plataforma, que también podemos seleccionar celdas de manera correlativa con la tecla Shift y las flechas de dirección. O sea, ¿verdad? Si yo quiero seleccionar un rango de celda, presiono Shift y ya pues puedo estar seleccionando celdas correlativas. También nos dice que, por ejemplo, he descargado en esta hoja, he descargado, a ver, voy a hacer algo acá. Me voy a ir aquí para, para eliminar todos estos formatos que están aquí en la pestaña Inicio. Voy a irme aquí al grupo de herramientas de edición. Y aquí en este ícono que parece borrador. Voy a decirle que borrar formatos. A ver, voy a, solo me borró donde estaba la celda activa. Voy a seleccionar la hoja y voy a ponerle borrar formatos para que se me borren ahí todos los formatos y poder hacer mucho mejor la práctica. Entonces, por ejemplo, yo estoy ubicada en E5. Entonces nos da la sugerencia en el contenido de la plataforma. Control Shift, flecha hacia la derecha. Vea que no se fue una por una. O sea, si yo me hubiese ido, me voy a ubicar desde aquí. Si me hubiese ido con Shift, allí voy una por una, una por una, una por una. Pero si lo hago con Control Shift, flecha en un solo paso, selecciona la fila. Flecha hacia abajo con Control Shift, en un solo paso selecciona el contenido de la tabla. Entonces es mucho más rápido. Luego, si queremos hacer una selección no correlativa. Por ejemplo, selecciono. Ven, los primeros tres vendedores. En el último mes tengo que presionar la tecla Control. Y seleccionar solo el mes de junio. Si eso es solo lo que me interesa. Ok. Entonces. Esa es la selección no correlativa. Por ejemplo, el mes de marzo. Presiono la tecla Control. Y ya tengo la selección. Aquí se me fue una celda que perfectamente puedo yo hacer. Volver con la tecla Control presionada. Volver a hacer clic en la celda. Si yo no quiero que ya esté seleccionada, vuelvo a hacer clic y se desmarca. Luego. Tenemos aquí en esta hoja. Hay algunas otras combinaciones de teclado y mouse. Y los movimientos que van haciendo. Ya los más básicos, ¿verdad? Flecha abajo. Celda abajo. Celda arriba. Flecha arriba. Celda derecha. Flecha derecha. Pantalla abajo. Con A de Paj. Yo presiono A de Paj. Y pues ahí yo voy bajando en la hoja. Voy presionando Repaj. Y ahí pues voy subiendo. Ya vimos cómo ubicarnos en la celda A1 independientemente de donde estemos. Celda A1. Control inicio. Y yo pues ya estoy en la celda A1. También puedo desplazarme a cualquier otra celda. Por ejemplo, aquí puedo escribir, aquí en el cuadro de nombres puedo escribir K80. Enter. Y mire que se fue a la celda K80. Escribiendo la dirección. Quiero irme a la celda AA120. Mire, me voy a la AA120. Entonces, también puedo irme a la celda que deseo escribiendo la dirección en el cuadro de nombres. Presiono Control inicio para irme a la celda A1. Y me desplazo. También está esta combinación de teclas. Fin flecha arriba. Fin flecha abajo. Fin flecha izquierda o inicio. Fin flecha arriba. Y también vimos que para navegar entre hojas es Control AVEPAC. Así es. Ya lo estuvimos viendo ayer. ¿Verdad? En que yo con Control AVEPAC y Control REPAC puedo moverme a la hoja siguiente o a la hoja anterior. También acá tenemos otros atajos. Métodos abreviados. Dice que el Control 1 designa un formato que vayamos a seleccionar. Por ejemplo, yo me ubico aquí. Por ejemplo, yo me ubico aquí. Digamos que yo quisiera que ese título de la tabla aparezca centrado. Aquí solo está escrito en B2. Entonces, yo selecciono las celdas. Y aquí activo esta herramienta que dice combinar y centrar. Para que las celdas las combine y el título los entre. Entonces, por ejemplo, dice que Control 1. Yo puedo llegar de varias maneras al cuadro de diálogo de formato de celdas. Presiono Control 1. Si yo quiero cambiar un relleno, aquí está el cuadro formato de celdas. Un borde, la fuente, la alineación, el número. También puedo irme de acá, de este lado. Aquí en número, formato de número. Es el mismo cuadro de diálogo el que tengo. ¿De qué otra manera puedo irme al formato de celdas? Clic derecho, formato de celdas. Y aquí estoy otra vez en ese mismo cuadro de diálogo. Pero el atajo, el más rápido, Control 1. Para irme al formato de celdas. Tenemos la otra combinación que es Control 2, negrilla. Control 2, mire, yo estoy ubicada en el título. Control 2, activa y desactiva la negrita. También, si usted coloca el puntero sobre la herramienta, le dice que también se puede hacer con Control N. Control N, Control N, Control N, Control N, Control N. Activa y desactiva la negrita. Control 3, cursiva. Control 3, mire. Activa y desactiva la cursiva. También dice acá, cuando me ubico sobre la herramienta K, que también se puede hacer con Control K. Control K, activa y desactiva la cursiva. Control 4, subrayado. Control 4. Control, y ahí está. Activa y desactiva el subrayado. Aquí no nos aparece un atajo. Ok, dice que con Control S también. Con Control S. Tengo que estar aquí en la celda. Lo mismo. También aquí aparece un subrayado doble. En este no nos muestra un atajo. Sin embargo, también se puede aplicar directamente. Si quiero tachar un dato, por ejemplo. Control 5. Lo tacha. Activa y desactiva el tachado. Control 5. Control 9. Si deseamos esconder una fila. Por ejemplo, estoy ubicada en la fila 8. Control 9. Mire. Ha ocultado la fila 8. Si la quiero mostrar nuevamente, me ubico. Vea usted la diferencia. Se nota que hay una fila oculta. Una porque no está correlativo el número. Y otra porque se nota ahí que tiene una doble línea. Así bien sencilla, pero se nota. Cuando me ubico sobre ella, vea que el puntero adopta una forma de doble raya. Si hago doble clic, muestra la fila oculta. Control 9. Oculta la fila. Doble clic sobre esa raya. Muestra la fila. Control 0. Oculta la columna donde estoy, que en este caso es la columna H. Control 0. Ha ocultado la columna H. Y lo mismo. Se nota que hay una columna oculta. Entonces, vea que tiene que ser como, mire ese puntero. Ese puntero ya sabemos para qué es. Que es para cambiar el ancho de la columna. Pero yo me muevo así bien preciso. Un movimiento bien suave. Y veo que el puntero tiene doble raya. Doble clic. Y muestro la columna que estaba oculta. Control, shift y ampersand. Añade borde alrededor de la selección. El ampersand o el I. Usualmente está en la, en el número 6. Entonces, por ejemplo. Si quisiera. Solo me aplica bordes alrededor de la selección. Entonces. Si quisiera ponerle un borde al título. Me ubico en esa celda. Y con control, shift y ampersand. Le ha aplicado. Un borde alrededor de la celda. Si quisiera. Aplicar borde. A esta selección. Control, shift y shift y shift. 6 o control, shift y ampersand. Y ya tiene un borde alrededor. Si quisiera seleccionar este. A esa selección. Control, shift y shift. Me le aplica un borde alrededor. Luego F2. Edita la celda activa. Por ejemplo. Quiero editar. Me ubico en la celda. F2. Y ya puedo. Editar el contenido de la celda. F7 activa la revisión ortográfica. Digamos que. Por ejemplo. Voy a escribir. Así como veo que está ahí. Por ejemplo. Voy a escribir ese texto. Y presiono F7. Aquí me dice. Si desea continuar revisando. Desde el comienzo de la hoja. Y. Dice que. Esa palabra que yo estoy escribiendo. No está en el diccionario. Pero si así es. Pues la agrego. Porque de pronto. Los nombres y los apellidos. Son un poco caprichosos. Que unos llevan tilde. Que otros no. Que otros llevan S. Que otros llevan Z. Que otros van tildados. Que otros no. A pesar de que suenen lo mismo. Entonces aquí nos da algunas sugerencias. ¿Será cortés? No. Pero es que es así. ¿Verdad? Es. Puede que sea cortés. Pues. Entonces nosotros. Sencillamente seleccionamos como el correcto. Cambiamos. Y si es así. Pues sencillamente agregamos al diccionario. Entonces con F7. activa la revisión ortográfica. Sí, Adiel. Me imaginé. Eso lo dije yo. Ah, debe ser un plante nada más. Por eso lo hice con intención. Ok. Muy bien. Ahora. Con F11. Dice que nos crea. Una hoja de gráfico. Con el rango de celda seleccionada. Entonces, por ejemplo. Digamos que. Ok. Queremos una gráfica. De todos los vendedores. Y de todos los meses. Selecciono. Y presiono F11. Y mire lo que hace F11. Claro. En este curso. Vamos a ver algunas gráficas. Y vamos a ir aprendiendo un poquito. Ahorita solo estamos viendo atajos. Nos crea una hoja. Con el gráfico. De acuerdo a la selección que se ha hecho. Entonces, por ejemplo. Digamos que yo solo quiero al vendedor número 5. Y quiero solamente el primer trimestre. A ver qué tal me va con esta selección. Selecciono esto. Y selecciono al vendedor 5. Presiona F11. Y me muestra que el vendedor 5. En esos meses. De manera predeterminada. El gráfico es de columnas. Ya después. Más adelante. Vamos a ir viendo gráficos. No es el tema hoy. El tema hoy son atajos. Entonces, así. Sí. Sí. Una consulta. No sé si serán las seclas de mi computadora. O tengo que aplicar una fórmula o algo así. Porque yo le aprieto, digamos, F9. Y me aparecen otras funciones en la computadora. Ah, quiero ver qué hace F9. Ah, pues en este momento no me está haciendo nada F9. ¿Su teclado es una laptop de teclado corto? ¿O es teclado de los grandes? No, es teclado corto. Fíjese que algunas veces en algunos teclados. Hay que auxiliarse de la función FN. De la tecla que dice FN. FN. Ah, el que está en la parte de Windows, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, aprieto FN y aprieto a la misma vez el FN. Ajá, la combinación. Porque algunas veces así funciona. Fíjese que esa tecla FN, por cierto, ¿verdad? Que tiene un diferente color. Fíjese de que en la mía todas son del mismo color. No cambia. Porque algunas veces en los teclados hay... No es que la tecla sea de color diferente, sino que la leyenda que tiene el FN. Por ejemplo, si el teclado tiene letras blancas, él no tiene letra blanca, sino que tiene una letra o rosada o celeste, amarilla. Ajá. No, dice que esa es blanca, pero sí, ya cambian las funciones con el FN. Ajá, correcto. Y Carlos nos está diciendo algo que es bien cierto, que el idioma de región puede ser. Por ejemplo, voy a darle un F7, por ejemplo. Voy a darle un F7 para mostrarle que yo el idioma del diccionario lo tengo español El Salvador. Y aquí en opciones también puedo verificar de que el idioma del diccionario es español El Salvador. Así lo tengo. Así tengo yo mi configuración. Sí, cabal. Ajá, el mío también es en español. Sí, pero ya con esa tecla que usted me dice, ya comienza la función. Ajá. No estaré. Correcto. Aprovechando que ando aquí, aprovechando que estoy aquí en las opciones de Excel, voy a mostrarles aquí esta opción avanzadas para que usted se dé cuenta porque de pronto no sabemos si nuestro separador decimal es un punto o una coma. No sabemos si nuestro Excel, no sabemos qué usa, pues, si es un punto o una coma como para miles y decimales. Aquí lo puede ver en avanzadas y aquí usted puede cambiarlo. Bueno, aquí exactamente no se puede cambiar. Tendríamos que ir a las opciones de Excel, pero aquí también usted lo puede revisar aquí en avanzadas. Y aquí usted se puede dar cuenta de que su separador decimal es punto y su separador de miles es coma. Y aquí podemos ir revisando como varias cosas, pero aquí vamos a ir de paso por el momento. Y ya estábamos en revisión, no más para ver que las opciones estuvieran activadas de manera predeterminada, que esa es la que nos sirve para que nos revise la ortografía. Ok. Es el F7, el F11. Ahora el F12. Guardar como. Este libro ya tiene un nombre, ya está guardado. Si yo presiono F12, es si yo, por ejemplo, quiero cambiarle nombre al archivo, quiero hacer una copia del archivo, quiero cambiarle la ubicación al archivo. Entonces, para eso voy a utilizar F12, que cuando nosotros aquí nos vamos a archivo, tenemos las dos opciones, guardar y guardar como. Guardar es como que ya algo tiene que estar en nosotros, ya tiene que ser un hábito de que cada cambio que vamos haciendo, control G, que es lo mismo venir a hacer clic aquí a este icono de guardar. O sea, ni que cueste llegar a hacer clic ahí al icono, pero es mucho mejor que ya tengamos el hábito de que cada cambio en la hoja, control G, cada cambio, control G, y vamos guardando. Ahora, F12 es cuando ya queremos guardar como, guardar, cambiar la ubicación del archivo, hacer una copia del archivo, cambiarle el nombre al archivo. Para eso nos va a servir F12, que es guardar como. Y claro, control G, que es como un uso básico. Ahora tenemos Shift F11, que lo que hace es insertarnos más hojas, vea, Shift F11, y así yo puedo ir insertando, miren, Shift F11, Shift F11, y allí voy insertando hojas al libro. Las voy a eliminar, aquí sí lo hacemos con clic derecho a eliminar, clic derecho a eliminar, pero digamos que para no estar en eso, si yo tengo como muchas hojas que eliminar, presiono control G. Control G no es para eliminar hojas, control G repite la última acción, y como la última acción fue eliminar, entonces control G me repite lo último. Me va borrando las hojas, me va borrando las hojas, o eliminando las hojas. Y luego tenemos que control U, nos abre un nuevo libro. Control R, si quiero cerrar el libro. Luego control A, que es para abrir archivos que ya estén guardados anteriormente. Control G, ¿verdad? Que ya vemos, hacemos que es para guardar. El control C, que es para copiar, por ejemplo. Digamos que quiero copiar, voy a borrar esta, y digamos que selecciono este rango de celdas, control C, lo copio, y viene junto con ella, viene el control V. Me ubico acá, por ejemplo, y presiono control V, y pues ya tengo el copiado y el pegado. Control V, que es para pegar, y control X para cortar. Por ejemplo, me aprovecho de esta selección, presiono control X, me ubico en la otra ubicación donde quiero esa información, control V, y pego. Control Z, retroceder, es como también este control Z, un uso básico. Control Z, miren lo que hace, control Z, lo que me hizo es que como yo, lo último que hice fue pegar, entonces me lo borró, me lo deshizo. Deshacer es realmente la acción de control Z. Control Z, miren, va borrado, o sea, las últimas acciones me las va deshaciendo. Control Z, me va deshaciendo lo último. Si yo quiero desaparecer esta selección que está punteada y en movimiento, presiono escape, si ya no la quiero ver. Luego tenemos que control E, selecciona todo. Presiono control E, y me selecciona toda la hoja. Me voy a ubicar dentro de la tabla y voy a presionar control E. mire la diferencia. Dentro de la tabla, control M, selecciona toda la tabla. Fuera de la tabla, control E, selecciona la hoja. Dentro de la tabla, control E, selecciona la tabla. Control T, crea una tabla en Excel. Esto lo vamos a ver más adelante. Voy a presionar control T. Y ahí lo que me hace es que me inserta una tabla. No es lo mismo la tabla básica que se tenía antes a esta. Y la vamos a ver. Vamos a ir viendo cuál va a ser el comportamiento de esa tabla en ese estilo. Voy a presionar control Z. Control F9 minimiza la ventana de trabajo. Control F9 minimiza la ventana de trabajo. La ventana se la convierte en botón en la barra de tareas. También veíamos ayer que si yo presionaba al espacio, aquí tiene también las opciones de control de ventana. Minimizar, restaurar, cerrar. Y mira que cerrar también lo puede hacer con la combinación de teclas Alt F4. Escape para salirnos. Control F9 minimiza la fecha de hoy a una celda. Control F9 minimiza la fecha de hoy. Control Shift dos puntos. Añade la hora actual. Control Alt V abre un cuadro de pegado de datos especiales. Control Alt V. A ver, no me lo abro. Veamos. Vamos a ver, voy a copiar esto. Me voy a quedar en esa ubicación. Control Alt V. Control Alt V. Si yo no he copiado previamente, no lo activa. Pero digamos que yo selecciono esa celda, presiono Control C, me voy a otra celda. Control Alt V. Y me muestra el pegado especial en donde yo puedo seleccionar que quiero pegar. Todo, fórmula, valores, formato, comentario, lo que yo. Esto también hay un tema que vamos a desarrollar para ir viendo estos pegados especiales. Las opciones de pegado. No quiero ver ya esa línea en movimiento. Escape. Control Shift. Signo de dólar. Pone los datos en formato de moneda. Control Shift. Signo de dólar. Selecciono el rango al que le quiero aplicar. Control Shift. Signo de dólar. Y aplica el formato de moneda. Control Shift. Porcentaje. Pone los datos en forma de porcentaje. Voy a presionar Control Z. Y digamos, voy a presionar. Voy a presionar Control Shift porcentaje, que sería el número 5. Control Shift porcentaje. Y me ha aplicado, claro, como es porcentaje, el número me lo ha multiplicado por 100. Voy a presionar Control Z. Voy a escribir quizás aquí unos números. 70, 75, 70, 75, 68. Selecciono esos tres números. Control Shift. Control Shift porcentaje. Y como lo multiplica por 100, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y escribir, por ejemplo, 7%. Ahora sí, 70. Volver a escribir. 75, 68. Entonces, esa celda me las ha dejado en formato porcentaje. Hay varios atajos que no es que los vamos a aprender de memoria así como que rápido. A medida que los vayamos practicando, se nos van quedando. Pero la recomendación es que los practique porque ya va a ver que cuando usted comience a utilizar atajos, verá que es mucho más rápido y usted se va a sentir más eficiente. Y luego tenemos el Control Menos que muestra el cuadro de diálogo de eliminar celdas. El Control Menos es la tecla Control y el menos que aparece aquí. La tecla Control y el menos. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Control Menos. Lo que muestra es un cuadro de eliminar que qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere eliminar la fila? Va, la voy a eliminar. Toda la fila. Se va a eliminar la fila 6. Aceptar. Se eliminó la fila 6. Control Z. Control menos. ¿Quiere eliminar la columna K? Ok. Toda la columna K. Aceptar. Y se ha eliminado la columna K. El contenido, ¿verdad? Porque la K no desapareció. Se eliminó el contenido que tenía en la columna. Control más, más. Muestra el cuadro de diálogo insertar celdas. Control menos elimina. Control más inserta. Control más. Aquí están. Tecla control. Y el más. Venimos. Control más. Podemos hacer cualquiera de estas acciones. Inserta una fila. Inserta una fila. Aceptar. Y se inserta encima de donde estábamos ubicados. Control Z. Control más. Inserta una columna. Aquí quizás no vamos a ver la diferencia. Porque como están en blanco. Pero sí se vio. Pero digamos estoy aquí. O estoy aquí. Control más. Inserta una columna. Y la inserto. Control Z. Luego tenemos. Control B. Que es para buscar. Control B. Si queremos buscar una. Aquí porque los datos son poquitos. Nada más datos de muestra. Pero usted en su vida diaria utiliza muchísimos datos. Entonces control B. Y digamos usted quiere buscar. Mayo. Y le localiza. Ahí está Mayo para buscar. Este cuadro de diálogo lo vamos a ver con más detalle. Más adelante. Control F10. Muestra el menú contextual. Control F10. Es equivalente. Voy a hacer clic aquí en una celda. Control F10. Control F10. Shift F10. No es control F10. Es Shift F10. Es equivalente a que hagamos un clic derecho. Tenemos el menú contextual. Y en el teclado aparece esta tecla. Que también nos activa las opciones contextuales. Y también con Shift F10. Y también con Shift F10. Shift F10 nos activa el menú contextual. Control Shift U expande y contrae barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta. Entonces de pronto necesitamos. A veces hay como cuando ya usted esté en Excel avanzado. Usted va a ver anidación de fórmulas. En las que necesita hacer una expansión o contracción de barra de fórmulas. Control Shift U. Ahí se nota que hay más espacio. Control Shift U. Activa y desactiva el tamaño de la barra de fórmulas. Control Alt K. Crea hipervínculo. Control Alt K. Crea un hipervínculo. También esto lo va a ver cuando esté en el siguiente nivel de Excel. Va a ver cómo hacer vínculo. No estamos profundizando en temas, en cuadros de diálogo. La lección de hoy es únicamente atajos. Así que con Control Alt K. Crea hipervínculo. Y esta pues que ya la sabemos para ir a la siguiente hoja. Y a la hoja anterior. ¿Qué hace Control A? Control A. Abre un archivo. Control B. A ver, fíjense que yo creo que casi todo el abecedario Excel lo tiene ocupado de alguna acción que haga, ¿verdad? Control B es para buscar. Control C. Ya sabemos que es para copiar. Veamos qué hace Control D. ¿Notó lo que hace Control D? Me voy a ir aquí. Control D. Mire lo que hace copia. Lo voy a hacer aquí. Control D. Mire lo que hace. Copia exactamente el contenido de la celda de la izquierda. Control E. Ya vimos la diferencia. Selecciona. Si estoy dentro de la tabla, me selecciona la tabla. Si estoy fuera de la tabla, me selecciona la hoja. Control F. Si creo que no está asignado para ninguna. No hace Control F acciones. Control G. Ya lo vimos. Que es para guardar. Es como el más básico. Para ir guardando. Control H. Control I. Control I lo que hace es ir a una referencia parecida cuando escribimos aquí una referencia. Por ejemplo, ahí está en I8. Entonces yo digo quiero ir a la Z20. Y se fue a la Z20. Control I. También le puedo escribir referencia. P32. Y se va a la celda P32. Control I. Entre otras cosas que hace. Porque si nos vamos aquí a especial. Vemos que usted puede ir a las celdas que usted quiera. Por ejemplo, a los comentarios, a las constantes. Si yo presiono, por ejemplo, celdas con fórmulas. Vea qué hace. Selecciona las celdas que tienen fórmula. Control I. Especial. Celdas en blanco. Aceptar. No se han encontrado celdas en blanco. Ajá. Yo creo que no nos va a hacer esa selección. Vamos a ver otra vez. Sí. Ok. Dentro del área de trabajo que interpreta. Ha marcado las celdas en blanco. ¿Qué más podemos hacer en Control I? Región actual. Matriz actual. Objetos. Si hubiera en objeto. Y también esto usted puede irlo explorando. A manera que usted vaya curioseando. Lo va a ir descubriendo. A ver. Me voy a ubicar ahí. Y mire lo que hace Control J. Voy a presionar Control Z. Me voy a ubicar aquí. Control J. Lo que hace es que el mismo contenido de la celda de arriba lo copia. Control K. Ya vimos para qué es. Para hacer cursivo. Cursiva el texto. Control L. Control L es una ventana que ya nos apareció con Control V. Control V nos mostró esta pestaña para buscar. Control L nos muestra esta pestaña para reemplazar. Esto lo vamos a ver más adelante a más detalle. Control L. Reemplazar. No es lo mismo que venirse. O sea, es lo que les digo. Ni que costaría. Pues venirse a la pestaña inicio. Buscar, seleccionar. Buscar, buscar, reemplazar, ir. Pero es mucho más óptimo utilizar la combinación Control L. Control N. Ya vimos que es para poner negrita. Mire lo que hace, por ejemplo, Control O le muestra opciones para que usted las tenga más rápido. Para que no ande buscando allá. Ah, sí, es que aquí está el formato condicional y aquí están los subtotales. Entonces, cuando usted está en su tabla, ¿cómo se le agrega esos bordes negritos alrededor de las letras? Dice Jonathan. Los bordes negritos los teníamos con, por ejemplo, si yo quiero este rango. Selecciono el rango y presiono la combinación de teclas. Teclas Control Shift 6. Y aquí ya tiene usted, eso sí, Control Shift 6 solo le aplica bordes alrededor. Eso lo teníamos acá, donde íbamos repasando los atajos. Aquí está, mire. Control Shift Ampersand añade borde alrededor de la selección. Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo selecciono esta columna de totales, Control Shift Ampersand o Control Shift 6, y ya me le deja borde alrededor de la selección. Perfecto, con gusto, Jonathan. Entonces, teníamos que, si estoy dentro, a ver, si estoy fuera de una tabla de que no hayan datos, Control O no me hace nada. Estoy dentro de la tabla, Control O, me activa estas opciones más rápido. Miren, aquí usted puede ir viendo qué le gustaría aplicar, ¿verdad? Formatos, gráficos, y ahí va teniendo usted una visión general, totales. Mire, por ejemplo, no quiere suma, quiere promedio, quiere recuento, quiere porcentajes. Tablas. Esas son las tablas que vamos a ver con más detalle más adelante. Mini gráficos. Y ahí usted puede ver los mini gráficos. Entonces, mire qué útil es esto. Control P que es para imprimir, ¿verdad? Control P, usted manda las impresiones a la impresora que tenga usted conectada. Y mire, también, Control Q es equivalente a Control T. Mire, Control T lo que hace. Selecciona la tabla y la convierte a tabla. Control Q hace lo mismo. Y eso lo tenemos aquí en insertar. Tabla. Y dice que el atajo es Control Q. Entonces, Control Q hace igual insertar una tabla. Control R, ya les dije que es para cerrar un libro. Control S es para subrayar. Ya lo vimos también. Control T, pues ya también ya lo vimos que es para insertar una tabla. Control U, ya sabemos que es para abrir un libro nuevo. Control V es para pegar. Y fíjense que aquí. Aquí la Control W no tiene como una acción. En algunas otras aplicaciones, Control W le cierra una pestaña o un documento. Y pues Control X que es para cortar. Control Y que es para repetir. Y Control Z que es para deshacer. Control. Hay otras combinaciones, por ejemplo. Vamos a ver acá. Gracias. Cuando nos vamos ubicando en los íconos que están, hay algunos que muestran sus atajos, hay otros que no los muestran. ¿Cómo se hace para que los cuadros no salgan? Y el fondo se vea blanco. Eso lo hace acá en la ficha vista y desactiva la cuadrícula, la que dice líneas de cuadrícula. La desactiva y ya no ve las líneas guía. Como le di control P para que imprimiera, me dejó esa línea punteada para que yo sepa que hasta ahí llega la página. Si quiere volver a ver las líneas guía, se viene a vista líneas de cuadrícula para activar. Lo activa o lo desactiva para que lo pueda ver blanquito o con las líneas guía. Y nos dice que si puede pasar una tabla a PDF. Veamos si le funciona lo siguiente. Usted se va a archivo. Guardar como. Usted busca la carpeta donde lo va a guardar. Y en tipo. Buscamos el tipo PDF. Lo guardo. Lo guardo. Ok. Perfecto. Y aquí tenemos las diferentes vistas. La vista normal, que es la vista predeterminada. La vista de diseño de página. Miren la diferencia de la vista de diseño de página. Usted puede tener ahí la idea de cómo va su hoja. Aquí se nos ha pasado, ¿verdad? Aquí está la vista previa de salto de página. Cuando ya tenemos que imprimir y ya tenemos como la idea de cómo va a quedar aquí. Aquí como que no estaría muy bien. Si quisiéramos imprimir eso, tendríamos que eliminar esta columna y hacer ajustes. Solo que las opciones de impresión van después. Y esta es como la vista más normal que tenemos. O la vista predeterminada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé. No. Ok. Entonces, la práctica que usted tiene que hacer. Solo déjame ver. Aquí tengo un ejemplo. ¿Tenemos alguna pregunta, Jonathan? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando ya estamos, por ejemplo, introduciendo datos. Que eso fue un poco de lo que estuvimos viendo ayer. Por ejemplo, voy a presionar Shift F11 para tener una hoja nueva. Recuerde que puede moverla al final, ¿verdad? Arrastrando. Arrastrando se puede. Voy a darle un poco de más zoom. Voy a seleccionar y voy a hacer la letra más grande. Y repasando un poquito el ingreso de datos. Por ejemplo, ingreso un número. Y presione Enter, ¿verdad? Ingreso 1.995. Igual presiono Enter. Y ya es como si lo toma como número. Porque lo interpreta como un punto decimal. Si ingreso, por ejemplo. Ese ya no es un número. Ya por la explicación que dábamos ayer. Porque en mi configuración de Excel, la coma no es decimal, sino que es para miles. Entonces no lo toma como número. Lo toma como texto. Vimos también de que si yo ingresaba un número muy grande. Sí lo autoajusta, pero si yo, por ejemplo, hago que de manera intencional lo autoajuste, pues ahí ven, ya ustedes se dieron cuenta de que lo deja en forma exponencial. Ese número grande. Si, por ejemplo, escribo un número negativo, pues lo toma como número. Como número negativo. Ok. El objetivo de hoy entonces fue repasar algunas combinaciones de teclas para que usted sea un poquito más ágil en el uso. Vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias. Que pasen una buena noche. Los veo mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Alguien tiene una pregunta, me parece. Sí, sí. Cresta. El día viernes tendríamos clases. Sí. Esta semana sí, porque como no empezamos lunes, empezamos martes. Sí, tenemos clases el viernes. La otra sí, ya no. La otra ya vamos de lunes a jueves. Ah, ok. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.